Tercer día ya del bloqueo, les habla Mario Alberto Serrano para el Sistema Ciudadano de Información, inclusive cuentan ya con vigilancia de la Policía Municipal. Corren muchos rumores acerca de esta manifestación en uno de los puntos más importantes de Playa de Rosarito, la planta Pemex está bloqueada, la entrada y salida de camiones de abastecimiento y pues se le da un día más para que el desabasto comience a surgir tanto en Tijuana como en Playa de Rosarito. Los manifestantes una vez más, no son muchos, pero muy aguerridos y pues prácticamente tienen aquí, ya van en su tercer día todo en calma, así una manifestación muy calmada, la gente hace sus videos, e inclusive ayer en la noche había música. Los ciudadanos recolectan firmas con los automovilistas que desean participar. Los ciudadanos recolectan firmas y pues prácticamente no hay bloqueo para la ciudadanía. Aquí hay una ciudadana firmando la petición para bajar el precio de la gasolina, el cual ya Peña Neta anunció que pues la ciudadana sí tiene que aguantar ante estas medidas. ¡No hay bloqueo para los automovilistas! ¡No hay bloqueo para los automovilistas! ¡No hay bloqueo para los automovilistas! Cada vez que el semáforo se pone en verde se retira para que los carros puedan seguir pasando. Esto es lo que se ha calificado uno de los bloqueos más importantes en el país, dado que la planta de Pemes que hay aquí goza de... pues abastece a gran parte de la región y varias de las ciudades que hay en Baja California, de este lado podemos ver los camiones que han sido bloqueados por la ciudadanía, sufren de bloqueos locales y la misma ciudadanía ha proveído de agua café, chocolate y pan para los manifestantes, que esta será ya su tercera noche en los bloqueos la señora Margarita que ha estado prácticamente en todas las batallas desde hace muchísimo tiempo, transportista local, como ven la manifestación señora Margarita pues estoy estoy contenta porque la gente se ha reunido, hay apoyo pues quisiéramos que hubiera más, pero pues con esto pues ya es un apoyo grande lo que se ha hecho vamos a continuar ¿desea agregar algo más Margarita? pues que la gente acuda a apoyar que dediquen que aporten una hora, dos horas lo que puedan en ratos para que no quede solo esto que sigamos adelante además el presidente Peña Nieto dijo que no que no que no iba a bajar la gasolina y que que él iba a amantar no sé en por qué medio para para este que quitaran las manifestaciones no dijo por qué medio pero pues necesitamos más apoyo para hacer más para que nos hagan caso que nos tomen en cuenta porque ya son muchos años los que los que nos tienen agachados como borreguitos vete para allá y nomás nos echan un poquito de comer pero estamos como esclavos siempre trabajando para mantener los lujos de ellos que ellos si tienen privilegios por qué no bajan sus gastos por qué nosotros tenemos que pagar los impuestos para que ellos vivan bien muchísimas gracias señora margarita vamos a ver si necesitamos alguna otra persona aquí está don chava líder de los clubes de la tercera edad cómo está don chava también aquí aquí miren haciendo actos de presencia por estas injusticias del gobierno en 100 diferentes batallas ha estado don chava aquí en playas de rosarito sobre todo a favor de las personas de la tercera edad y esta vez por las protestas hacia el alza de la gasolina don chava hay rumores acerca de que la policía va a venir ¿ha venido la policía federal o algún cuerpo de la persona? nadie nadie afortunadamente no ha venido y si vienen pues aquí nos esperamos y es una manifestación pacífica que no estamos haciendo nada lo único que queremos es manifestar nuestra inconformidad para el gobierno este señor que anunció varias veces antes de campaña y después de campaña que no iba a haber gasolinazos y ahora lo primero que está haciendo pero si nos mandó decir que feliz año feliz navidad feliz año nuevo eso si nos mandó decir don chava ¿ha habido conatos de violencia o gente desesperada que se ha portado con coraje o ese tipo de cosas que a veces corren los rumores? no, 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 no absolutamente nada aquí las personas que están aquí atrás parando un poquito el tráfico ha sido dura un minuto o dos minutos y luego dejan pasar a la gente pero afortunadamente no ha habido ningún conato de violencia se dice también don chava que esta es una de las manifestaciones más importantes que ha habido en el país dada la importancia de la planta que se ha estado bloqueando sí, yo creo que es una de las más importantes porque aquí precisamente aquí se está frenando de que haya de que de que se disfruta gasolina a las gasolineras yo creo que esta manifestación está muy bien mañana voy a venir yo con más adultos mayores con el fin de que sepan que el pasado y el presente está listo para hacer para manifestarnos ante cualquier gobierno que esté actuando mal muy bien muchísimas gracias don chava contrario Mario gracias a ti pues aquí seguimos reportando la manifestación de playas de Rosarito Baja California y pues prácticamente vamos de salida con nuestro reporte diario es un niño que ha llevado poderosamente la atención por estar dirigiendo las consignas lo tenemos el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido jamás será vencido jamás será vencido abajo el mal gobierno abajo los políticos corruptos el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido abajo el mal gobierno abajo afuera Peña Nieto ¡Verdad! 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 ¡Verdad!